Gracias, muy buenos días para usted, doña Laura, para todos los amigos televidentes y radioescuchas. Como bien usted lo menciona, fue el día de ayer en San José, donde se dio una manifestación en contra de la expansión piñera en la zona sur, específicamente en Palmar Sur de Osa, donde se pretende la producción y la siembra de 500 hectáreas de piñas, sin embargo ambientalistas, indígenas y personas que quieren conservar el patrimonio arqueológico tan importante y tan rico que hay en esa zona, pues se oponen al tema. Precisamente se encuentra conmigo el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, quien nos va a hablar un poco del contexto de este tema. Don Edgar, sabemos que el pasado 5 de mayo usted, en la imagen de ministro, hizo una solicitud acetena para que se paralice todas las obras que se estén realizando, se critica que se haya dado un permiso muy rápido, muy ágil a la piñera para hacer esto y pasándole por encima incluso al Senara y a otros entes que se hicieran algunas visitas de campo. Es la denuncia que no hay, que se va a hacer daño a patrimonio arqueológico, incluso patrimonio declarado por la UNESCO, y también a Noeme, a Lumedal, Sierpe, que pasa por ahí. Sí, muy buenos días, Helen, y buenos días a Laura y a los que nos escuchan. Primero, primero tengo que aclarar de que yo en ningún momento le pedí a la setena que paralizaran el proyecto. Lo que yo pedí fue un informe técnico integrado por tres instancias del ministerio que tienen competencias en este asunto. Les di una semana para que me hicieran un informe sobre ese proyecto en vista de que había manifestaciones públicas de distintos sectores y organizaciones y grupos y personas que manifestaban su preocupación por el proyecto. No hubo ni una sola denuncia de persona física o jurídica ante este caso, sin embargo, bajo el principio precautorio y preventivo, decidí solicitar este informe y le di una semana a esas instancias del ministerio para que me lo presentaran, y eso fue el viernes pasado. Efectivamente, el viernes pasado lo recibí, el informe efectivamente trae recomendaciones que son importantes de atender y lo que yo hice, en el comunicador lo hicimos saber de esta forma, es pedirle a la comisión plenaria de setena que tome el informe que me presentaron a mí como ministro, que lo evalúe y que tome las medidas pertinentes. Efectivamente, el informe sí dice que hay que paralizar el proyecto hasta tanto no se hagan las correcciones necesarias, como por ejemplo, el amojonamiento de los sitios arqueológicos, igual que los humedales, las valoraciones sobre los bosques que hay, en fin, etc. Hay una serie de recomendaciones técnicas que sí hay que atender y que efectivamente, por el protocolo que se tiene para ese tipo de proyectos en la setena, se dejaron de hacer cuando deberían de haberse hecho en mi criterio. Por eso es que como ministro, y bajo ese principio precautorio y preventivo, yo le pido a la plenaria que revisen el caso. No solamente eso, sino también estoy pidiendo a la plenaria, en vista de las evaluaciones que se han realizado, que se haga una evaluación también de todas las viabilidades ambientales que se han dado a las piñeras en el último año. Porque no solamente en este caso, sino yo quiero, lo que quiero ver es que se revise los criterios y los protocolos que se utilizan para hacer este tipo de valoraciones. Don Edgar, estamos hablando de un tema preocupante porque se dio un permiso a la piñera por una expansión, una de las más grandes que ha solicitado, y se dio un permiso, se dice, con un plazo muy rápido, con mucha agilidad, y bueno, ahora la misma CETENA es quien dice y da recomendaciones de que tiene que entrar el SINAC, de que tiene que entrar el Museo Nacional, el SENARA y otros entes a hacer estudios hidrogeológicos. Todo esto no estaba, entonces la empresa no lo había presentado y aún así se le dio el permiso. ¿Qué pasa dentro de CETENA? ¿Hay que ser un poco más mano dura dentro de las direcciones ahí? No, yo creo, comparto digamos la preocupación, efectivamente, y eso es lo que estaba diciendo anteriormente, lo que estoy pidiéndole también a la Comisión Plenaria es de que se revisen los protocolos. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Costa Rica ha tenido 30 años de gobiernos neoliberales que se han empecinado en reducir el tamaño del gobierno. Lo han ahorcado. Sin embargo, las competencias que nos da la ley, la ley que tenemos que tutelar en el gobierno, se requiere de funcionarios, pero no tenemos presupuesto. Entonces, CETENA tiene un componente importantísimo, por ejemplo, que tiene que hacer una vez que una viabilidad, es las inspecciones, pero no tiene inspectores. ¿Y no se hizo la inspección de campo antes de dar este permiso? No, no, es que no solamente la inspección de campo, o sea, entonces no se hizo las inspecciones porque no hay inspectores, no se puede hacer valoración a esa profundidad porque no se tiene el personal. Entonces, aquí yo creo que tenemos que contextualizar esto, igualmente pasa en la dirección de geología y minas, no tenemos geólogos. En la dirección de agua no tenemos inspectores de agua, por lo tanto, todo el mundo puede hacer huecos para sacar agua en cualquier parte del país y no tenemos los recursos para realmente llevar a pie de la letra la ley. Ya hemos hablado de la necesidad de tener 400, 500 más guardaparques. En fin, es una situación muy compleja donde nosotros, como Ministerio de Ambiente y Energía, tenemos 47 servicios públicos que le ofrecemos a los administrados, a los ciudadanos y lo que tenemos es el 0,6% del presupuesto ordinaria de la República, el 0,6%. Entonces, es muy difícil hacer cumplir la ley cuando no se nos dan los recursos necesarios, que es el recurso humano, porque aquí no estamos hablando de equipos súper sofisticados, no, no, hay que ir a hacer inspección en el campo, eso lo hacen las personas, los funcionarios, para eso hay que contratarlos, contratarlos, pero no se nos da el recurso. Los diputados me llaman a mí y me reclaman de que geología y miren sea muy lenta para aprobar los permisos de extracción de material de los ríos para arreglar carreteras en las municipalidades, pero son los mismos diputados los que no votan una reforma fiscal que es necesaria para dotar al Estado de más recursos para poder contratar a los geólogos que se necesitan. Entonces, estamos en un círculo muy vicioso que tenemos que ver cómo lo rompemos para que efectivamente, si queremos los costarricenses tener una democracia de primera, tener un gobierno de primera. Y un gobierno de primera no significa poder tener presupuestos tan exiguos como las tenemos o posiciones tan radicales de no aprobar una reforma fiscal bajo el argumento que tenemos que demostrar reducción de gastos. Pero yo no sé, como se lo decía el otro día el diputado Mario Redondo, yo no sé a dónde quiere que se reduzcan más gastos en el gobierno central, por favor, si ya no tenemos los recursos necesarios ni siquiera para operar lo básico, y ese es un caso específico. Tenemos que mejorar los protocolos, tenemos que mejorar, y estamos en un proceso que tenemos ya más de dos años en la setena de repensamiento, inclusive hicimos foros nacionales, hicimos mesas de trabajo, participaron más de 400 personas donde se están revisando los umbrales, donde se están revisando los protocolos de trabajo, de cómo atender esas solicitudes, para que efectivamente hagamos de verdad lo que dice la ley que tiene que hacerse. Con todas estas decadencias, don Edgar, bueno, el setena dio el permiso de no haber sido por la denuncia ciudadana, por la denuncia de los ambientalistas y los indígenas, tal vez ese permiso estuviera en este momento funcionando, ya la piñera estaría continuando con la siembra y la preparación del terreno. Ahora se necesitan esos inspectores que vayan a hacer todas estas evaluaciones que no se hicieron, ¿de dónde van a salir los inspectores? Bueno, es que yo a raíz de esa carencia de recursos, lo que hice ya es una decisión tomada conforme a una comisión institucional de inspección, donde la integro con distintos profesionales de distintas instancias. Antes la setena iba a ser una inspección, SINAC iba a ser una inspección, Aguas iba a ser una inspección, Geología iba a ser una inspección, todos en cargos distintos y con programas distintos. Se acabó, ahora vamos a hacer inspecciones integradas y de una vez se va al campo y de una vez sale el informe integrado, para reducir tiempos y poder dar una respuesta al administrado de forma más rápida y concisa. Son medidas, otras medidas estamos aplicando hacer uso de la tecnología, de la alta tecnología. Hicimos un proyecto, solicitamos un proyecto con el PNUD que nos apoyó y otros fondos internacionales que nos apoyaron y logramos hacer una plataforma que usa imágenes de satélites, donde ahora vamos a poder nosotros hacer una vigilancia desde el aire sobre el comportamiento, digamos, de no solamente los pineros, de todos los paisajes productivos que hay en el país. O sea, son formas que hemos tenido que abarcar para poder atender, digamos, esa gran urgencia que tenemos de atender la ley. Bien, lastimosamente se nos acaba el tiempo, teníamos más temas que consultarle al ministro de Ambiente, don Edgar Gutiérrez, sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues lo dejamos hasta acá, lo cual sí es importante que lo vamos a estar ampliando en nuestra edición a la una de la tarde. Ustedes continúan con el cierre de RTN Revista. Muy buenos días. Buenos días, Helen, gracias por esta información y como muy bien decir, vamos a darle seguimiento a este tema. Gracias también a ustedes por acompañarnos aquí en RTN Revista. Quédense con la programación de Radio Nacional y Canal 13. Buenos días. A continuación, promuévete.